José María Morelos y Trabón José María Morelos y Trabón Utilizó como bandera Un extensante metámona De color blanca Con cuadros azules En el centro Una lista coronada La cual parece colocada Sobre un puente de este salvo Entre las cuales Aparecen las letras V, V, M Que hubo la de María V, V, V